aunque tú le hagas la detracción y quien lo repita el tema pero copia algunos colores musicales no tiene que ver con alguna demanda a ellos no te basa mucho en demandar ningún compañero no porque la música yo pienso que cuando un músico graba un tema mío yo pienso que me hace más grande a mí o sea yo lo veo desde ese punto de vista porque tenemos yo yo no voy a hacerle daño por ejemplo la gallinita el grupo aguacate plagió la gallinita ese tema mío originalmente mío entonces yo nunca dije que la gallinita usa marihuana y usa celulares y así que cacare a poner huevos fritos y eso no lo crea o que yo me quedé hasta ahí pero el grupo aguacate dice que fuma marihuana y usa celulares entonces eso se llama plagio porque ya están diciendo cosas que yo no he dicho